Y que hiciste del amor que me juraste, y que has hecho de los besos que te di, y que excusa puedes darme si faltaste, y mataste la esperanza de un buen día, y que ingrato es el destino que me quiere, y que absurda es la razón de mi pasión, y que necio es este amor que no se muere, y prefiere perdonarte tu traición, y pensar que en mi vida fuiste flama, y el caudal de mi gloria fuiste tú, y llegué a quererte con el alma, y hoy me mata de tristeza tu actitud, y a qué debo dime entonces tu abandono, y en qué ruta tu promesa se perdió, y si dices la verdad, yo te perdono, y te llevo en mi recuerdo junto a Dios. Y pensar que en mi vida fuiste flama, y el caudal de mi gloria fuiste tú, y llegué a quererte con el alma, y hoy me mata de tristeza tu actitud, y a qué debo dime entonces tu abandono, y en qué ruta tu promesa se perdió, y si dices la verdad, yo te perdono, y te llevo en mi recuerdo junto a Dios.